Esta película de dibujos animados es especialmente hecha para los niños de la casa, pero también nosotros los adultos la podemos ver. Podemos disfrutarla, claro que se imaginó que muchos de los televidentes también fueron a ver Jiminy's. Así es, y también te cuento que Aaron Carter, que es el hermano de Neil Carter, el hermano menor, él es el que interpreta la banda sonora de esta película y en lo personal una canción que me gusta bastante y bueno, le veo bastante futuro a este niño. Bueno, así es, pero la verdad es que hubiese tenido más éxito el niño Aaron Carter si le hubieran explotado más. Y la compañía discera con el que él estaba, con el que tenía el contrato y eso ha explotado más a sus canciones y su música, hubiera tenido muchísimo más éxito aquí en Latinoamérica. Pero de todas formas siempre esperamos que se mantenga en el espectáculo, que se mantenga en el estrellato y poder tener más información sobre Aaron Carter muy pronto. Bueno, pues la verdad es que ha pegado bastante esta canción y por eso a mí me la han pedido increíblemente, también nos lo han escrito al correo electrónico y también nos lo han pedido por teléfono, así que vamos a complacer a toda esa gente que quiere oír esta canción. Así que presenta el video. Eso es Leave it up to me de Aaron Carter, veamos.